El libro ha sido, es y seguirá siendo el instrumento fundamental de la educación de los mexicanos, porque en él se encierra el poder de la palabra, el poder del conocimiento y el poder de la imaginación. De ahí, el alto significado que tiene para la educación y la cultura de los jaliscienses, la apertura de esta fabulosa biblioteca pública del Estado Juan José Arreola, en su nueva casa, más segura y funcional, y totalmente diseñada como la biblioteca moderna que debe ser, con más de 150 años de vida, poseedora de verdaderos tesoros de la historia de Jalisco y de nuestro país, refrenda su vocación de impulso a la lectura, poniendo al servicio de los jaliscienses la riqueza de su acervo, que se cuenta por cientos de miles, así como su acervo de libros electrónicos. Además, ahora cuenta con una área de atención a personas con discapacidad, porque la educación y la lectura deben estar al alcance de todos. La idea de una comunidad universal se completa cabalmente con bibliotecas públicas, donde niños, jóvenes, adultos, estudiantes, maestros, académicos y el público en general, puede tener un encuentro con los libros, con la historia, con la ciencia y la literatura, y complementar sus estudios o simplemente acrecentar sus conocimientos y su imaginación. Juan José Arreola, autor de obras tan importantes como el incomparable ensayo La Palabra Educación, Seguramente, donde esté, se pondrá feliz de ver el nuevo espacio de su biblioteca, su nueva casa, la casa de la inteligencia y la imaginación de los jaliscienses. Y muy seguramente nos diría aquello que platicó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en 1992, al recibir el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. La vida es riquísima, pero no puede compararse al universo, a la serie de universos que puede entregar la puerta de luz, que es un libro abierto.